Tornando Eh, eh... ¿Dande vais? No... Abia a si... Te entiendes. Tú puedes pasar, pero tu amiguito no. ¿Pero si lo único que queremos es pasarlo bien? Pasarlo bien, pasarlo bien. Anda, coge a tu amiguito y diga para el parque a hacerlo bien. Dale la vuelta a esta situación. Déjame disfrutar del ocio. Es mi derecho. Pum, 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 pum.